Ok, bueno, buenas tardes, agradecemos mucho la presencia de todos los medios de comunicación, de quienes atendieron esta invitación que hicimos, aquí estando presentes las fracciones edilicias de Movimiento Ciudadano, hagamos PRI, PAN y Morena, que somos los regidores de las diferentes fracciones edilicias que integramos el pleno del ayuntamiento, además de la fracción de PT, pues estamos aquí hoy con el tema específico del proyecto de la inmobiliaria social, queremos platicarles, exponerles nuestra postura con respecto a este tema, como saben ya hemos presentado una iniciativa en la penúltima sesión de ayuntamiento, se presentó una iniciativa para pedirle al presidente municipal que nos presentara un proyecto de la inmobiliaria, ¿no? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuáles son las reglas de operación? Y ¿cómo podemos darle certeza jurídica a los ciudadanos que van a participar en el mismo? Desafortunadamente, pues recibimos una negativa, no se quiere o no se busca, al menos hasta el momento que se pueda presentar un proyecto, no hay, no lo existe, lo único que tenemos hasta ahorita y en relación a lo que dijo el presidente municipal es un censo que se está realizando, pero que mucha de la gente que está participando en ese censo no sabe que es un censo, lo han vinculado como un programa que existe, pero que en realidad no hay bases y no hay fundamentos. Entonces, nuestra preocupación más que nada es que los ciudadanos al momento de participar en este programa se sientan seguros, que sea un proceso transparente, legal y donde no puedan arriesgar en un dado momento su patrimonio, que no se arriesguen a estar dentro de un programa que puede ser sujeto a fraude mientras no esté en un documento legal y mientras no haya sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, cosa que hasta ahorita no ha sucedido. Quisiera también que mis compañeros expusieran sus diferentes posturas, yo lo he expuesto ya en algunos medios de comunicación, me gustaría que ellos también compartan, porque es una visión compartida, si bien presenté la iniciativa, yo fue firmada y fue respaldada por toda… por cada una de las fracciones e iglesias que nos encontramos aquí presentes, me gustaría que ellos también expusieran parte del punto de vista que ya hemos compartido con ustedes. Gracias compañera Tania, también agradecer la presencia de todos ustedes, ciertamente como ya expuso mi compañera Tania, estamos aquí precisamente porque no queremos que la ciudadanía al final del tiempo se confunda. Como ustedes lo vieron, se causó una gran, gran euforia con el tema de la vivienda social, porque no necesitamos hacer una encuesta o un nada para saber que es una de las problemáticas que más aquejan a los ciudadanos de Zapotlán, que las viviendas son insuficientes, que viven dos, tres y hasta cuatro familias en lo que originalmente era la vivienda para una sola familia. Entonces, a nosotros sí nos causó una admiración, pero también confusión el que se lanzara un programa sin haber absolutamente nada escrito legalmente en un papel. Ese fue el contenido de la iniciativa que presentamos conjuntamente todos los regidores aquí presentes y lo que se nos contestó fue que todavía no lo tenían, que apenas lo estaban elaborando y entonces nosotros tenemos que darle respuesta a los ciudadanos que se acercaban con nosotros y nos preguntaban ¿cómo va a ser? No hay nada, no hay reglas de operación, el ciudadano no sabe por qué puede quedar dentro o por qué puede quedar fuera del programa y creemos que sí, fue con una mala intención el hacer creer a los ciudadanos que ya se tenía el programa. Al día de hoy, lo podemos decir con total y absoluta claridad, no hay reglas de operación, no sabemos si existen terrenos, no sabemos cómo va a ser el poder participar en él o no. Entonces, básicamente, por ahí vamos porque sí los ciudadanos traen mucho la inquietud, pues por la necesidad que sí existe. Pero básicamente es lo que queremos decirle a los ciudadanos, no tenemos en el cabildo ningún tema referente a la inmobiliaria social. Bueno, pues abonando un poquito, muy buenas tardes a todos, agradecerles que estén aquí presentes con nosotros y como ya lo comentaron aquí las compañeras, yo creo que es un tema muy sensible el que nos lleva a esta conclusión. Finalmente, la demanda de la vivienda aquí en Zapotlán del Grande es muy grande, yo creo que hablar de 4 mil o 5 mil personas, como se ha comentado, que ya han sido hecho este empadronamiento, quizás sea hasta mayor la demanda aquí en Zapotlán del Grande de la vivienda. Lo que a nosotros sí nos llama la atención es que hemos solicitado la información en dónde serán los predios y la legalidad que esto lleva. Entonces, si no tenemos esa información para la ciudadanía y hemos pedido ante el Pleno del Ayuntamiento que se nos informe, pues eso más que todo es nuestra preocupación. No podemos jugar con un tema tan sensible como es el tema de esperanzar a la ciudadanía al tema de la vivienda. Muy buenas tardes a todos por acompañarnos. Comentarles que me uno a esta iniciativa de mis compañeros debido a que recibí una cantidad impresionante de llamadas de ciudadanos. Como lo comentamos, hay una gran demanda de vivienda aquí en Zapotlán del Grande, solo que no se vale ilusionar a la gente. Gente ilusionada porque no tiene un terreno, gente ilusionada porque no puede construir. Sin embargo, no se vale que haya colas y colas durante todo el mes pasado, desde presidencia hasta casi la notaría del licenciado Elizondo, entregando documentos cuando no se sabe verdaderamente ni siquiera cuáles son las reglas de operación. Debemos de ser responsables como servidores públicos. Hay gente que me preguntaba sobre los documentos y le daba yo la información. Sin embargo, había gente que también me llamaba muy molesta diciendo que cómo es posible que nos prestáramos… No, no le digo, aquí no nos estamos prestando a nada. No ha pasado por Cabildo ninguna información. No sabemos dónde están ubicados los terrenos. No sabemos acerca de las reglas de operación. No sabemos qué empresarios quieran participar en este proyecto. El presidente lo dijo muy claro cuando subimos esta iniciativa y no la votaron a favor, diciendo que a nivel federal no iba a haber dinero, que a nivel estatal no iba a haber el dinero y que a nivel municipal tampoco. Entonces, nuestra duda es, entonces, si no hay dinero, entonces, ¿de qué manera? Un proyecto de este tipo sabemos que es costoso. Zapotlán se ha vuelto una ciudad muy demandante en cuestión de rentas, en cuestión de terrenos. Entonces, no podemos hacer un cartelón y decir que vamos a dar unos terrenos al costo porque podríamos decir que no es verdad. ¿Qué empresario va a invertir en un proyecto de este tipo cuando no le gane absolutamente nada? Entonces, ser responsables. La gente votó por nosotros porque creyó por nosotros y por esa gente es que estamos aquí diciendo que nosotros no nos vamos a prestar a ningún engaño y que no tenemos ni reglas de operación, ni terrenos, ni tenemos ninguna otra información. No sé si quisieran hacer un comentario. Ah, perdón, 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 perdón. Si quieren comentar ellos, no. ¿Los regidores, qué proponen a los que no dan los entornos? Mira, les voy a comentar un tema importante. Yo creo que los comentarios de los compañeros, que no tengan buenas tardes, referente al terreno. Efectivamente, es un año de un terreno. Bueno, pero sobre todo, ellos traen la idea de presentar al municipio cinco lugares, uno le llaman el Pedregal, otro, una nueva delegación, la cual no tiene tema legal para hacer una nueva delegación, no se aprueba nada más por Cabildo, tiene el nuevo Fresnito y Apastépetl. O sea, los que somos de aquí de antaño, y yo principalmente que estoy en agua potable, creo que sabemos y estamos conscientes que no hay servicios de infraestructura. No hay pozos de agua, no hay plantas de tratamiento. Es más, lo básico para llevar el servicio de transporte. Entonces, quiere decir que no saben ni siquiera de dónde están partiendo. Alejandro Barragán ponía de ejemplo dos municipios del estado que ya tienen algún programa similar. Le dijimos y le exigimos, si allí empezaron con 68 hectáreas, aquí no tenemos nada. Es más, no hay en el municipio 68 hectáreas y para servicios menos. Habla de un tema y voy a hablar en específico de Apastépetl. Quien conoce a Apastépetl vive básicamente de los servicios del Fresnito, principalmente de agua potable. No hay nada, ni estudios geofísicos nos dieron para agua potable. El Fresnito tiene un problema muy serio por la profundidad y tampoco hay agua potable. Entonces, creo que Alejandro Barragán está partiendo de mentir, está utilizando esto como un botín político, porque pretenderá o reelegirse o buscar un espacio público para la siguiente elección. Y lo que nos garantiza él y nos ha garantizado es que no conoce el tema, está mal asesorado, está mal informado y creo que eso es lo más preocupante para nosotros. Y si estamos, como decían mis compañeros, la gente votó por nosotros para cuidar de sus intereses, lo vamos a hacer de al pie de la letra. No vamos a permitir y no va a pasar un proyecto que no esté bien sustentado, mucho menos que afecte los intereses de la ciudadanía. Yo quisiera responder a la pregunta que nos hace aquí la compañera Isabel. Bueno, nos pregunta qué proponen como regidores. Pues mira, la primera propuesta que hicimos ante el Pleno del Ayuntamiento es que se trabaje y que se presente el proyecto como tal. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es cuidar a los ciudadanos, cuidarle los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y pues surgen muchas inquietudes, como ya bien lo dicen, empezando porque hasta ahorita no hay una propuesta de terreno en donde se va a realizar el proyecto. No podemos prestarnos o engancharnos con el discurso que se ha vertido ya por parte del presidente municipal, del gobierno municipal como tal, en el sentido de lo que se está proponiendo y la gente que se acerca a preguntarnos no podemos nosotros mentirles, no podemos entrar en el mismo discurso que hasta ahorita no hay nada, que hasta ahorita no hay nada legal o nada legítimo. En materia de vivienda es muy difícil que un municipio o que como regidores o incluso el propio presidente municipal pueda proponer un proyecto como el que está poniendo sobre la mesa, bueno, que no ha puesto sobre la mesa, pero que ha puesto ya abierto públicamente hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque la materia de vivienda y lo establece la Constitución es un tema de materia federal, es una competencia federal. Y coadyuvan los municipios y los estados en el ámbito de sus facultades. ¿Qué sí podría hacer el municipio en materia de vivienda? La cuestión de los servicios públicos, eso es lo que le toca al municipio. Pero aquí tendría que haber injerencia federal e injerencia estatal para que se pueda llevar a cabo ese proyecto. Y nos han dicho que no va a haber ningún tipo de injerencia. Entonces, ¿cómo puede haber viabilidad o cómo se va a llevar a cabo un proyecto que es una competencia estrictamente federal para que pueda tener esa validez y esa legitimidad y que pueda ser un proyecto viable para los ciudadanos? La primera propuesta es que se nos presente el proyecto como tal. Y estamos obviamente abiertos a trabajar, a enriquecer, a gestionar y a lo que sea necesario para que el proyecto pueda fortalecerse y que salga bien, que salga bien hecho, que salga fortalecido. Pero no podemos ahorita prestarnos a situaciones que hasta ahorita están en el aire, que están en la nube y que en realidad no han sido aterrizadas y no han sido plasmadas para poderse las dar a conocer a la ciudadanía como tal. Entonces, esta es más que nada la intención ahorita que ustedes conozcan, que sepan cuál es la intención, la preocupación y la ocupación que en este momento tenemos. Obviamente, este es un proyecto, un programa que se ha platicado o que se ha difundido y que al momento de hacerlo, si yo lo hiciera como regidora, mi responsabilidad es presentarlo. Y si yo estoy haciendo la propuesta, yo la presento, yo la fundo, la motivo, gestiono lo que tenga que gestionar y se lo presento al pleno del ayuntamiento para que pueda ser discutido y en su momento aprobado. Pero esto no ha sido un proyecto o una ilusión que ha salido de ninguno de los que estamos aquí presentes. Sabemos que se ha hecho a través del presidente municipal y lo único que le pedimos es que lo legitime y que nos presente un proyecto y si el proyecto es viable, pues nosotros, claro que en lo personal yo me sumaría, lo promovería, invitaría a la ciudadanía, les daría a conocer, les ayudaría, los acompañaría en el trámite. Pero si el proyecto no es viable, si no tiene sustento, si no tiene base, si estamos hablando de una inmobiliaria social sin cimientos, no puedo promoverla y no puedo invitar a los ciudadanos a participar de ella. Quiero comentar, precisando para ir cerrando, dudas y comentar un poco… Ya me lo acomodo, mis amigos están menos dormidos. Anuado lo que comenta Raúl y mis compañeros y lo que preguntas Isabel, sí coincido contigo cuál es la propuesta, como nosotros, bueno, están cuestionando pero qué proponen ustedes, te voy a decir cuál es la gran propuesta que puede ser viable y qué es viable para el municipio. Pero quiero abonar un poco a lo que acaban de comentar. Primero, este proyecto fue un proyecto que el partido del PT lo traía en campaña, el tema de inmobiliaria de costo, de bajo costo. Primero. Segundo, ellos lo anuncian estando presentes notarios, estando presentes diferentes secretarías del Estado, entre ellas, ¿cuál fue Laura? ¿Y Jalvi? Y Jalvi, y Jalvi estuvo presente y otras autoridades. Tú estuviste por ahí, Isabel, y algunos de ustedes estuvieron cubriendo la nota. Donde anunciaban claramente el proyecto de vivienda de lotes a un precio razonable con servicios. Lo que aquí nos brinca a nosotros es que para que tú construyas como inmobiliario un proyecto, ocupas tres bases. El terreno, las reglas de operación y el proyecto. O mejor dicho, terreno, proyecto y reglas de operación. Las tres, en este momento, ninguno de nosotros como regidores conocemos ese proyecto y esas tres fases, que no están y no existen. Es ahí donde que estamos la inconformidad, pero a la vez anunciándole al ciudadano que no se deje engañar. Efectivamente, en la sesión pasada, Tania subió un punto donde pide que se turne a comisiones el proyecto para analizarlo. Lo cual hicieron una y otro comentario para no mandarse a comisiones. Si ya tienes realizado las tres bases, pues ¿por qué no lo mandas a comisiones? Porque no existe nada. Ahí está el problema. Pero sí dijo una cosa muy clara el ciudadano presidente. Total, es un censo. Es decir, entonces está jugando con la inocencia de la ciudadanía. O es un censo o es un proyecto. Totalmente es un censo. Que no quiera engañar a la ciudadanía de un proyecto que ni siquiera él conoce, que ni siquiera lo tiene sustentado, que ni siquiera tiene los terrenos y que ahorita, como dice Raúl, hay terrenos que en el Taquizayana o en el Fresnito. Recordemos que había una persona, un tal Zoylo, que andaba vendiendo terrenos allá en Piedrancha. ¿Por qué se pararon esos proyectos? Porque no hay servicios y no puedes aprobar un proyecto de vivienda donde no hay servicios. Entonces, ¿cómo como gobierno estás llevando a cabo esos proyectos y motivándolos? Esa es una vía. ¿Cuál es una solución? Aparte de esa vía de inmobiliaria, dejándonos de ese proyecto, ¿cuál es? El 40% de los terrenos que existen de vivienda en Zapotlán el Grande son irregulares, que se meten a la regularización. Existe el COMU de la Comisión Municipal de Regularización. Tenemos año y medio en el gobierno y no han citado para regularizar ninguna vivienda. Más lo que se había hecho en la otra administración, que era ya para el Ojo de Agua, la Colmena y la Colmenita. Pero tenemos un 40%. Yo soy parte de la Comisión y he pedido que se cite para ver cuáles terrenos son los que hay que ir regularizando, cuáles están en el ejido. No, para darle el sustento derecho al ciudadano para que ellos empiecen a construir y poder tener ese movimiento de terrenos y de vivienda. Esa es la única solución. Porque que tú me digas que en la mancha urbana tenemos parcelas para poder lotificar, no es cierto. Y que puedan tener los servicios, eso es mentira. O que me digan dónde están esos terrenos. Pero sí tenemos las colonias, como la Nueva Luz, poniendo un ejemplo, como donde está la Gándara Estrada, que hay otros terrenos. Hay muchos terrenos, Alfredo, ustedes no me dejan mentir, que conocen más el tema, en Ciudad Guzmán, que son irregulares y la gente no ha podido construir o medio construye, pero no acaba de construir porque no tiene las escrituras y no le pueden dar los permisos de construcción. Si nosotros nos enfocamos a regularizar esos terrenos que no están regularizados, sí podemos tener un número masivo de vivienda y de propietarios que pueden empezar a construir, y podemos tener rentas y gente que puede tener ya sustento legal de sus propiedades. Esa es una línea, Isabel, es una línea, Alfredo, es una línea para todos los ciudadanos que puede ser una de las mejores y puede ser más rentable para el ciudadano, que ahorita les estén vendiendo espejitos cuando la realidad es otra. Creo que en términos generales, esto es lo que nosotros vemos y analizamos del proyecto de inmobiliario social. Ahora queremos escucharlos a ustedes y respecto de lo que hemos platicado nosotros ahorita, ¿les queda alguna duda para ya pasar a recapitular el tema? Sí, hay un procedente de construcción de vivienda por parte del municipio, en la administración de Dagoberto Moreno, se construyó Hijos Ilustres, que no tenía servicios en absoluto, pero ha ido, o sea, no puede ser algo así, ¿no? Sí, pero ya estaba, ya estaba el terreno, que es lo elemental, aquí seguimos sin tener nada. Adelante. Hace unas semanas, en un espacio radiofónico, el propio Presidente Alejandro comentaba que no hay un proyecto total, que no hay un programa, que todo lo que se había hecho era un simple sondeo, un sondeo, que uno de sus propios regidores, Jesús Ramírez, le da, precisamente en esa sesión de cabildo, donde el Daniel presenta el punto, donde ya existe un sondeo de vivienda por parte del gobierno federal. En este caso, ustedes, realmente como regidores, ¿qué información o qué datos han tenido con respecto a esto? Porque a veces la postura del Presidente no se entiende, sí se presenta como un programa, después acude a un espacio, dice que no, que porque no se tiene el terreno, que porque no se tiene las hectáreas. Entonces, realmente la pregunta es, bueno, ¿cuántas hectáreas necesita para esta movilidad social? Cuando para el seguro social se le pedían, no, solamente dos hectáreas y no digo que no. Entonces, ustedes como regidores, ¿qué información real han tenido con respecto a un poco o nada de este proyecto? Entonces, mira, yo te comparto ahí esa parte, hubo una invitación de un tal arquitecto, se me va el nombre ahorita, pero creo que es la persona que iba a dar como buscar la manera de los créditos para empezar esos proyectos, el actor de estos proyectos que ya lo han hecho en tres, cuatro municipios. En el plan, en el aguacán de los membrillos. En esos municipios. En concreto, yo le dije, ¿cuántos lotes te salen por hectárea? ¿De cuánto estamos hablando? Me dijo, tentativamente, son 50 lotes por hectárea. Ok, el Presidente, ahí presente yo dije, él dijo que estaban sobre 450 viviendas a 500, 4 mil 500 a 5 mil. Si multipliquemos, entonces, ¿cuántas hectáreas ocupamos? Si multiplicamos son 50 lotes por 4 mil 500, estamos hablando, si no me equivoco, arriba de… a ver Tania, multiplícale, para ser bien claros, no quiero… ¿4 mil 500 entre 50? 50. 90, 90. 90 hectáreas. No las tenemos en nuestro valle, 90 hectáreas, para hacer un fraccionamiento, para hacer un proyecto de esta magnitud. Es la única información que tenemos. Cuando yo le dije a él, le dije, oye, arquitecto, pues no tenemos esos terrenos. Dijo, efectivamente, tenemos ocho meses aquí con este gobierno, con Barragán y con ellos platicando, y ese es el trabajo que hay que hacer, ocupamos los terrenos. Entonces, es un proyecto sin base ni sustento, Daniel, como tú lo acabas de decir. Un día amanece y te dicen otra cosa, otro día anochece y te dicen otra cosa. Por eso queremos hacerle saber al ciudadano que, ojo, que estén bien claros lo que les están diciendo, que no les estén vendiendo espejitos. No porque no queremos un proyecto de estos. Qué bueno que fuera rentable, fuéramos los primeros que ayudáramos a construir este proyecto por la demanda de vivienda. Pero es un camino donde es un fango y no hay realidades. Ahora, el tema de la zona territorial, sabemos que hace unos meses también, pues andaban con este tema, de que Zapotití le pertenecía ya a unas partes de Tavia, que supuestamente tiene su irmán, donde para ellas también por ahí tenía ese mismo asunto, también cómo ha caminado ese tema, han tenido ustedes también conocimiento. La Comisión de Obras. Sí, desde la administración pasada, recordarán ustedes, coincidió que el gobierno del Estado empezó a hacer un trabajo sobre límites territoriales de todo el Estado. Aquí nos mandó, después de una serie de trabajos, de mesas de trabajo, etcétera, al final el área encargada de esto le manda a Zapotlán el Grande y a todos sus vecinos su propuesta de límites territoriales, propuesta que en Cabildo rechazamos, porque era perjudicial hacia el municipio. Nos quitaban muchos terrenos, sobre todo por el lado de acá para Tuxpan y con Tamazula, si mal no recuerdo. Entonces, la contestación del Pleno del Ayuntamiento fue negativa de no aceptar. Ahora sí debería de estar en revisión esa parte que mandamos de contestación. Pero siendo así muy claros y muy puntuales, pues esa cuestión no ha llegado a su fin y como no se aceptó, bueno, tiene que estar todavía en revisión. Y ustedes saben que un tema de esa naturaleza, donde todos los municipios nos vamos a defender, si es que nos vemos perjudicados, pues yo creo que puede trascender incluso esta administración. Concretamente, no nos han informado por parte de este ayuntamiento, la síndico pudiera ser a quien le corresponde, cómo van estos trabajos y en qué ha avanzado. Pero no se quedó en la formalidad, no se aceptó. Entonces, estamos con los límites que conocemos. Entonces, por esa parte no hay manera de decir ya tenemos menos territorio, no, para nada. Y abonando a eso, Daniel, también coincido con lo que comenta Laura, ahora está esa parte de que los terrenos, las limitaciones no coincidieron. Pero si lo vemos también, Daniel, o la pregunta va enfocada, si se puede hacer la vivienda, bueno, hay terreno que dice, vamos haciendo vivienda, como lo hicieron en San Andrés, unas personas ahí que han notificado muchas parcelas de San Andrés. Pero, ¿cuál es el problema que nos vamos a encontrar? O Guzmán se ha ido encontrando, los servicios. Acuérdense que Ciudad Guzmán eran tierras ejidales, aquí se fundó el ejido y fue creciendo Ciudad Guzmán. Las parcelas las iba fraccionando el dueño, ocupaba dinero y la notificaban, sin tener un previo proyecto y sin tener los servicios. Hoy nos encontramos con esos problemas que a la fecha, como digo, la Comur no ha actuado como debe de actuar. Entonces, podemos tener con los límites de Zapotlito y Gómez Farías, pero si no hay servicios, ¿de qué nos va a servir? No va a llegar a nada esos proyectos. ¿Alguna pregunta? Sí. Esto vio a la ocupación de ustedes en cuanto a este problema de la comunitaria. En este momento, ¿hace este momento tiene su conocimiento de cuánta gente ha participado, ha participado, ha participado en este proyecto? Absolutamente ninguna información de nada de lo que tenga que ver con el programa ni con el censo tenemos, no se nos ha entregado ninguna información, nada. Entonces, ¿la intención de ahorita de ustedes es alertar a la ciudadanía que no caigan en… Yo creo que vamos en dos vertientes. Una sí, sí es alertar, porque no va a faltar o no han faltado quien se quiera aprovechar también de esta laguna, de que en realidad no hay el proyecto, pero que le quieran vender a las personas. Ahora, vengo de parte de y quiero venderte, somos… No, no se dejen engañar. Digo, en un momento dado que este programa saliera adelante, el municipio no va a tener gestores, se va a hacer directamente. Entonces, por un lado, sí, alertar, no se dejen engañar, el proyecto no ha arrancado, está absolutamente en pañales y no hay nada. Eso por un lado. Y por otro, nosotros como regidores también, como decía la compañera Sara, es que es su responsabilidad, mientras no suba al cabildo, no tenemos ninguna responsabilidad porque no conocemos el proyecto, no podemos decir ni siquiera que sea bueno, que sea malo o que sea regular porque no lo conocemos. Entonces, nosotros no podemos decirle a la población, adelante, entra al programa, vas a estar seguro en él. No podemos decir eso y sí debemos alertar también que no caigan en posibles fraudes, porque insisto, no faltan vivales que se quieran aprovechar de la situación. Y volviendo un poquito a la cantidad de ciudadanos, pues lo único que sabemos es lo que todos vimos visualmente de las colas que se formaron. Creo que también por los medios de comunicación, en alguna entrevista o algo, está diciendo el presidente que son cuatro mil quinientos, que son cinco mil, pero no hay una cifra precisa y mucho menos con nombre y apellido. Comentar que no es que seamos oposición y que nos vamos a unir para a todo darle una negativa, eso no es verdad. Nos estamos uniendo porque no tenemos los elementos para que sea un muy buen programa de vivienda. ¿A qué ciudad no le gustaría, a qué municipio tener y ofrecer a sus ciudadanos un terreno? No, créanme que seríamos los más gustosos. Todos los ciudadanos que nos buscan, por supuesto que vamos y los acompañamos a cualquier tipo de las dependencias, sin embargo, no puede ser que los ciudadanos lleguen y nos pregunten y no tengamos ningún dato. Somos los representantes, sin embargo, parece que no lo fuéramos. Volvemos a lo mismo, a lo que comenta Daniel, qué información tenemos nosotros, ninguna. ¿Dónde están ubicados los terrenos? No sabemos. ¿Qué tipo de gente son a los que van a tener derecho estos terrenos? No lo sabemos. Me parece una manera muy irresponsable de hacer un censo en general, cuando no sabemos qué cantidad de terrenos va a ser, sin embargo, haces una ilusión en la gente que no se vale. Yo creo que hay que ser congruente entre lo que hacemos y lo que decimos y nuestra responsabilidad pues es muy grande. Entonces, créanme que si tuviéramos aquí la información, pues aquí se las hacíamos llegar. Acabamos de ir hace poco a un evento, a un congreso anticorrupción y también la omisión es una falta. Entonces, en lo personal no vamos a participar en todo aquello que no tengamos las pruebas. Por eso es que muchas veces hay cosas que hemos votado o ya sea en contra o no estemos de acuerdo o en abstención, porque los proyectos ejecutivos no están completos y nuestra responsabilidad es muy grande. Entonces, debe de coincidir todo y debe de haber congruencia. Por eso es que estamos aquí, sí, para alertar a la sociedad, pero también que la sociedad y los ciudadanos sepan nuestra postura y qué es lo que sabemos respecto a la inmobiliaria social. Y ahí también abunda un poco, José Ramón, hacia tu pregunta. Lo que no es lógico y lo que no queremos es el engaño a los ciudadanos en el sentido de que el primer día que se anunció, como lo comenté hace rato, este programa, desde el primer día, se le dijo al ciudadano que era un proyecto de vivienda, que ustedes lo saben. Y hoy en día diga, solamente es un censo y el encargado del proyecto, esa persona que vino, ese arquitecto, diga, estamos trabajando en buscar los terrenos, porque esa es la chamba. Oye, pues no se vale. O sea, a mí ciudadanos, como a cada uno de nosotros, nos han hablado cómo está el asunto, para meter para un lote, para meter los papeles. ¿Cómo tú vas a compartir eso si hay un engaño? Eso es lo que no se vale, José Ramón, y eso es lo que queremos informar a la ciudadanía. En que nosotros somos los que debemos de tener la información para avalar si es viable o no es viable, y no tenemos nada. Es más, ni siquiera fuimos convocados como tal en una previa para esa información que dio el presidente. Nunca se nos ha convocado, ni se nos convocará, creo yo, ya lo que vamos de la administración. ¿De dónde viene ese ingeniero, arquitecto de Alcabeziones? De Guadalajara. Yo lo conocí porque trajeron a una exposición ahí en la presidencia, hace como 22 días, a la persona para exponernos. Fui y hice presencia por lo mismo, porque no quería que después dijeran que uno viene al medio e inventa. Ahí escuché, ahí fui el que le cuestionó. Me da tristeza que los regidores del PT nomás agachan la cabeza, no sé para qué están ahí de regidores, nomás para levantar la mano. Ellos a favor de todo dicen que nosotros en contra. Claro, en contra de la responsabilidad que tenemos y no ser omisos. Ningún regidor cuestionaba lo que debías de cuestionar a las irregularidades o a lo que veías que no estaba claro. Entonces, fuese una persona de Guadalajara. Y que al parecer lo conocieron en una de estos eventos. Cuando entras cada gobierno, ¿cuál es que cuando entra cada gobierno se te acerca un montón de personas que traen proyectos? No el proyecto del agua, el proyecto de vivienda, mil proyectos, pero al final tú sabes que hay algo atrás, ¿no? Al parecer en un tema en México lo conocieron y de ahí agarraban a esta persona. Pero la persona fue muy clara. Hay que encontrar terrenos, esa es la chamba que hay, llevamos sobre siete meses platicando toda esta duda. Entonces, yo ahí se los dije. Entonces, ¿por qué le dicen al ciudadano? Que hay lotes, que es un proyecto cuando no tiene nada. Pues díganle la verdad. Ocupamos un censo porque somos ingenuos y no traemos la información. Porque creo que como candidatos cada uno de nosotros, tanto Laura, Mónica, Tania y Sara y tu servidor, sabíamos los proyectos que necesita Guzmán y los problemas que le duelen. Y creo que este ciudadano, PT, sabía los problemas y el número de personas que se ocupa de vivienda. Entonces, no se vale que juegues con la necesidad de las personas para que el último te lo llevas a un tema electoral. Porque así parece y es un tema electoral. Entonces, no se vale en eso, José Ramón. En la sesión anterior, la CINICO decía que había emitido una plática, una charla informativa con respecto a eso. Y bueno, cuestionó que los muy precarios de las personas ya había acudido. Por ahí la regidora Tania comentaba que nunca fue una invitación formal, ni siquiera por medio de un oficio, incluso comentaba acerca de que algunos regidores no habían salido. ¿Realmente no supieron ustedes de esa información? ¿O si se enteraron que se enteraron también de esa información? Mira, Daniel, es de la que yo te hablo. Efectivamente fue una invitación informal vía WhatsApp para los que quisieran ir. Por tal motivo yo asistí para evitar estos comentarios que comenta la CINICO. Claro que sí fui y para saber por mis propios ojos y oídos si realmente era rentabilidad o no era rentabilidad y no especular a lo que dicen hoy que no estuvimos presentes. Y cuando fui y saqué la información y la tuve, mis compañeros que por ya agenda, porque te digo, fue una invitación informal y cuando te dicen de un día para otro, pues todos traen la agenda, nadie estamos sentados esperando a ver quién nos invita o echándonos un café con Alfredo. No, pues estamos trabajando. Entonces todos ya traían la agenda, yo traía desocupado y yo fui al tema y después lo platicamos y lo comentamos y les informé. Pero sí estuvimos. Una declaración que hizo el presidente en la sesión pasada era de que él ya tenía fecha para entregar escrituras. Yo le comí, bueno, quiere vender leche y todavía no tiene la vaca. O sea, la verdad. Y le dije bien claro. Él decía que en dos años iba a entregar escrituras. Le dije bien claro, tú en dos años no vas a estar aquí. Y eso te lo aseguro. Entonces ya están pensando en la inauguración cuando en verdad no tienen absolutamente nada. Pues creo que coincidimos y creo que queda claro que este cuate, esta persona, este presidente sigue mintiendo y quiere hacer negocio político próximos a las elecciones. Sí, la parte delicada que también observamos es precisamente eso que comenta ahorita el regidor Raúl, que este proyecto aparentemente y de acuerdo a las propias declaraciones que ha hecho el presidente, se pretende que trascienda esta administración. Es decir, ahorita se aprueba el proyecto y en la siguiente administración, o no sabemos en cuántas, se termina de pagar el terreno y se le entrega al ciudadano. Pero qué garantía tiene el ciudadano si el municipio no tiene hasta ahorita claridad en cuanto a la injerencia que va a tener el municipio en este proyecto. ¿Quién va a ser la financiera? Porque eso sería sector privado, ¿qué va a financiar y con qué tasa de interés el ciudadano que participa va a participar? ¿Se va a modificar esa tasa de interés? ¿Quién responde? ¿El municipio responde? ¿O responde directamente a la financiera? ¿Y el ciudadano es una cuestión ya privada? Entonces, ¿cuál es la parte? Esa es la parte que sí vemos delicada, ¿no? ¿Cuál es la parte donde el municipio, hasta donde el municipio va a tener injerencia, va a asumir una responsabilidad con este proyecto y con los ciudadanos que decidan participar en él? ¿Y cómo se va a constituir esta empresa de capital mixto que originalmente así se planteó? Y si no va a ser así, ¿cuál es la financiera? ¿Bajo qué porcentaje de interés? ¿Y cómo se pretende que este proyecto se lleve a cabo en una próxima administración, esté o no esté el gobierno que actualmente tiene ahorita la mayoría, pero ¿cuál va a ser el mecanismo y la ruta legal que le va a garantizar al ciudadano que está participando bajo un proyecto totalmente transparente y legal? Yo creo que en eso la cifra que maneja el presidente puede ser que no esté tan alejada de la posible realidad en los cuatro mil quinientos, cinco mil lotes que más o menos se manejan. Yo creo que no es una cifra, insisto, alejada de la realidad. Pero hasta que no conozcamos los resultados de su censo, si es que no los va a proporcionar, pudiéramos contestar mejor esa pregunta. Lo que sí es claro, basándonos, dándole seguimiento a esa pregunta, es que son 150 mil habitantes y tenemos un 50% de gente flotante entre trabajadores que vienen de Chiapas y Oaxaca y entre estudiantes. O sea, una cifra yo creo que es más grande que la de cuatro mil, cinco mil, cinco mil. Por eso hablaba el que debe de trabajarse la regularización de todos los terrenos y colonios que tenemos en Zapotlán, que están ahí atoradas, porque están atoradas y tiene la facultad de la Comisión Municipal de Regularización para hacer esos trabajos. Los que tengan que decir que el crecimiento de una población, de un municipio, se debe establecer cierto número de habitantes o de locos para que pueda crecer en un tipo y va a necesitar los patos que hay en el caos. Como cuando se construye una delegación, ¿no? Pero hace rato lo hablábamos con Laura, son muchos procesos para poder construir una delegación como ya lo está aquí, Atequizayán y el Fresnito. De entrada deben de tener una escuela, deben de tener una iglesia, deben de tener las realidades, o sea, no está fácil, no está fácil, no avanzamos, no avanzamos. Pero claro, hay que abonarle, no a ir haciendo algo, pero hay que hacerlo con el camino correcto y con la responsabilidad correcta. Y con lo que ya tenemos, insisto, tenemos un tema que debe de caminar, que es la regularización, y ahí está todo. ¿De acuerdo? Ahora sí, Alfredo. ¿Se está acentuando la división en el cabildo? Sí, definitivamente. Eso no… Yo creo que ya ni el presidente lo pudiera negar, mucho menos nosotros. El día de hoy nos levantamos de la sesión en protesta ocho regidores del cabildo. Se quedaron ocho. El cabildo está dividido por falta de oficio político del presidente, hay que decirlo claramente. El presidente, ni desde que fue un presidente electo, tuvo la humildad de buscarnos, de platicar con nosotros, hablando estrictamente de los seis regidores de representación proporcional, porque al final creíamos que, como todo presidente, y más cuando inicia sus funciones, que venía a construir. Entonces, ha dejado, ha dejado ese tema, lo ha dejado, lo ha dejado, a tal grado que también, este, con su propia bancada, la situación ya no, ya no está bien. Yo creo que para nadie, y mucho menos para ustedes, medios de comunicación, es un secreto que la llegada de la regidora propietaria yuritsi, que se había retirado en el día uno o dos de la propia administración, para tener otra encomienda, su llegada obedece a que un regidor más, en este caso una regidora más, pues estaba ya bastante descontenta con la situación, y vienen a tratar de salvar y de seguir teniendo a flote, este, su bancada o su mayoría. En el aspecto totalmente legal, ya un regidor, Jesús Ramírez, ustedes también lo saben, hizo su retirada formal del partido del trabajo, y es este regidor independiente. Entonces, nosotros seis, junto con el regidor independiente, más otro que sí pertenece a la bancada del PT, nos retiramos de la sesión que se llevaba a cabo, por violaciones flagrantes y muy claras, a la ley de administración, a la que debemos de acatar, cómo se desarrollan las sesiones de cabildo, la controversia vino en la votación de un punto de acuerdo donde el presidente proponía cambios en la conformación de las comisiones edilicias, precisamente derivado de la llegada de la nueva regidora y de la inconformidad que ya es visible con algunos de los regidores de su propia bancada. Votamos en contra siete, nosotros seis, más el regidor Monroy, siete en contra, una abstención y ocho a favor. Y la secretaria general declara que no se aprueba porque la mayoría necesita hacer la mitad más uno, que es de nueve. Entonces, como no se completaron los nueve votos, no se aprueba el punto. Continúa la sesión, leemos y llevamos a cabo dos puntos más y después la síndico pide una moción para aclarar la manera en que fue cantada la votación anterior y en ese momento, bueno, se hizo largo el debate, nosotros argumentábamos con la ley en la mano que no era posible sumar a la mayoría el voto de la abstención. Al final, el presidente toma su decisión y le pide a la secretaria general cambiar el sentido del voto sumando esa abstención a la mayoría y dando por aprobado el punto. Entonces, ese es el momento en que decidimos levantarnos de la sesión y obviamente lo hemos platicado, creo que no lo vamos a dejar ahí, iremos a la instancia que corresponda, lo estamos analizando, algunos compañeros ya están leyendo y viendo cuál pudiera ser el camino para llevar más adelante esta que es para nosotros una flagrante y clara violación de una ley del Estado de Jalisco. Por supuesto, por supuesto, si ya no van a valer nuestros votos en el cabildo, pues, ¿qué hacemos ahí? ¿O cuál es el...? Y eso es lo que representamos. Y en esa parte, yo le sumo más a lo que comenta Laura, no es que qué hacemos ahí, sino que es la lucha, ¿no?, de mostrar. El levantarnos hoy fue un acto de protesta de que están vulnerando nuestros deberes, nuestros derechos y nuestra representatividad entre la ciudadanía. Es decir, cuando les conviene, marcan la ley de una manera y cuando no les conviene, la marcan de otra manera. O sea, ¿qué incongruencia tan grave? Y nosotros no nos podemos callar. Efectivamente, Alfredo, lo acabas de decir, representamos a un grupo de ciudadanos, cada uno de nosotros, pero al final también representamos un cabildo. Entonces, el día de mañana un cabildo ya no va a hacer nada, ya cualquiera se lo va a pasar por el arco del triunfo. Eso es a lo que no le apostamos, eso es a lo que estamos inconformes y estaremos siempre en la lucha contra esas irregularidades. A la existencia de un gobierno soberbio, de un gobierno que no entiende razones y que lo único que llega o en cada tema que sacan es la pura de frente de estar en oposición ellos de los temas que traemos nosotros. Hemos llevado iniciativas importantes como hoy llevó la de Crucero Seguros Mónica y fue cuestionada. Yo llevé la de la concesión de la basura, fue votada en contra, llevé el tema de las telas de riesgo, fue votada en contra. O sea, cada uno de nosotros ha llevado iniciativas importantes para el beneficio de Ciudad Guzmán. El tema de la… Hoy dijeron que las abejitas, oye por Dios, es, o sea, la falta de conocimiento, no saben ni qué es ser regidor, se los dije y lo he dicho, la política no es para el que le gusta, es para el que le entiende y ahí existen personas que ni le entienden ni les gustan y que llegaron por las circunstancias, Alfredo, como lo comentábamos hace rato. Bueno, yo sí le quiero sumar a los comentarios, ya lo habíamos platicado con algunos de los medios de comunicación también, pero sí es importante dejar claro el por qué nos retiramos hoy de la sesión de ayuntamiento. Nos sentimos ignorados, nos sentimos bloqueados, nos sentimos violentados políticamente en el sentido de que no se tome en cuenta nuestra voz y nuestro voto dentro del pleno, emitimos una votación, una votación que ya se había cantado en actas y por simple y sencillamente pues por la voluntad de la síndico, de la secretaria general y en este caso del presidente que es quien tiene la facultad, se modifica esa votación porque no les favorecía. La misma síndico hacía alusión hoy en la sesión a que no podemos interpretar la ley a nuestro modo o a nuestra conveniencia y sin embargo ellos lo hacen reiteradamente. Hoy es un ejemplo de algunos cuantos que se han venido dando, ustedes recordarán que la sesión anterior a esta presentamos precisamente el tema del proyecto de la inmobiliaria se bloquea que porque no alcanzaba la mayoría simple porque el regidor Joel se retiró de la sesión antes de emitir su voto y quedaron siete votos a favor de que sí se presentara el proyecto y seis en contra y la rechaza la secretaria general diciendo que faltaba el voto número ocho para que fuera la mitad más uno, faltaba el voto del regidor Joel. El reglamento interior del ayuntamiento contempla en su artículo 135 que cuando un regidor se retira de la sesión su voto se considera en abstención y se suma al de la mayoría pero en ese momento no convenía no convenía al interés del gobierno municipal en turno porque no se quería o no se pretendía que se aprobara la presentación de este proyecto entonces en ese momento se rechaza y se desecha y se niega la posibilidad de que se pueda presentar ese proyecto aún que había sido aprobado ya por mayoría de los que estábamos presentes por mayoría siete votos a favor por mayoría de los integrantes del pleno para que así pudiera ser presentado entonces esa parte es la que no estamos de acuerdo no queremos ser parte de una administración pública que haga tome decisiones arbitrarias tome decisiones a voluntad o tome decisiones a conveniencia yo creo que todo tiene que ser para sumarle en beneficio de la ciudadanía las diferentes expresiones políticas que integramos el ayuntamiento tenemos que ser escuchados tenemos que ser tomados en cuenta nuestra opinión los proyectos que presentamos deben de ser escuchados revisados y gestionados caminados creo que hasta el momento no hemos podido concretar muchos de ellos porque simple y sencillamente se nos ha bloqueado y no porque quizás no no son del agrado de algunos de los regidores del presidente o simplemente porque no formamos parte de la fracción edilicia mayoritaria que integra el ayuntamiento entonces en esa parte en las formas y en la forma en como se ha venido llevando a cabo esta administración no estamos de acuerdo hoy al retirarnos nosotros de la sesión y al quedar únicamente ocho regidores en la sesión de ayuntamiento no tenían corum para continuar la sesión sin embargo la continuaron y sin embargo asintieron nuestras ausencias y tomaron en consideración nuestros votos ahora sí con lo que establece el reglamento tomándonos como ausencia y sumándolos a su mayoría es decir que se aprobaron todos los puntos por 16 votos a favor cuando evidentemente estábamos ausentes nos retiramos en un sentido de protesta no se puede considerar una sesión y se le puede dar seguimiento cuando ya no tiene corum para darle seguimiento entonces obviamente lo que hicieron hoy está fuera de la legalidad y es un acto más de arbitrariedad que está ejerciendo esta este gobierno es cuanto si claro si claro en las instancias correspondientes y es lo que estamos estudiando estamos revisando para tomar la decisión correcta lo más indicado pero yo creo que ya pues ya no podemos seguir consintiendo este tipo de situaciones algo más compañeros de la prensa agradecer muchas gracias su presencia gracias 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 buenas tardes ¿cómo vieron? bien ¿o más?